Hola a todos, traemos al canal hoy una vez más a Bloctopía en gráfico de 4 horas. Bien, seguimos en tendencia bajista, seguimos en caída libre, no nos estamos cayendo a plomo, simplemente vamos en caída paloantina, estamos dejando atrás la figura que empezó o parecía haber empezado, que era la de Wyckoff y seguimos, nos seguimos cayendo, es verdad que el volumen ha disminuido bastante en relación al principio de la figura que nosotros entendíamos y bien, está esperando, supongo, ese cambio de tendencia en Bitcoin y otros valores que lo arrastren a la senda positiva, que es lo que estamos esperando todos. Vayamos a ver que las noticias bélicas que nos han llegado tan malas puedan volver a ser noticias positivas, que se termine ese escenario bélico que está sucediendo y bien, tengamos fe en ello. Una vez dicho esto, vayamos a entrar en el análisis del valor. Como hemos dicho, el valor está por debajo de la media móvil, totalmente descendente, no ha tenido la fuerza suficiente para entrar a subir los dos céntimos con tres, en este momento está al céntimo y medio, 0,0156 exactamente, baja un tres por cien, lleva un volumen de 209 millones, lleva un volumen corto realmente en relación a lo que es el valor. El índice de fuerza de la tendencia, conjuntamente con el monetario, llevan direccionalidad alcista en el periodo de cuatro horas, el estocástico sigue cayendo, el oscilador sigue marcando direccionalidad alcista, pero ya las velas son prácticamente iguales en indefinición, yo creo que ya marcaremos mañana, bueno, mañana dentro de cuatro horas una vela roja, porque de hecho lleva tres velas rojas cayendo, terminará dentro de cuatro horas hacer esta vela roja y ya entraremos en ese escenario, cogiendo otra vez el mínimo, que lo tenemos aquí, creo que el mínimo estaba en 14 largos. Vamos a ver en diario, en diario si ha cambiado algo, en diario seguimos con las velas muy estrechitas, para mí el cambio de tendencia está cerca, cerca, cerquísima, pero el valor no deja de caer, no, 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 no deja de caer, es una sensación de contraposiciones, de que te entra la duda, ves el índice de fuerza de tendencia en sobreventa, sobreventa, no se termina de caer el monetario, el monetario ha empezado a subir, de hecho ha empezado a subir, el estocástico también sigue en sobreventa, no está subiendo, el oscilador lleva ahí en negativo, lleva ahí muchas velas, muchas líneas diarias, ha entrado una zona de verde, cuatro velas verdes, ahora vuelve a tener cuatro velas rojas, el momentum no nos marca direccionalidad, el ADX quiere marcar direccionalidad bajista, pero no termina de definirse, yo creo que todavía vamos a tener que esperar, vamos a seguir viendo lo que sucede, bueno, lo que sucede tanto en el escenario bélico como en el mercado, Bitcoin nos va, nos definirá, y de momento hay que seguir en venta, eso es lo que nos está marcando, nos está marcando el valor, hay que seguir en venta, que va a seguir cayendo, eso es lo que nos está diciendo, aunque esté haciendo velas muy estrechas, velas muy, velas estrechas, de cuerpo estrecho, que ese escenario es prácticamente un cambio de tendencia, pero no termina de plasmarlo, y estamos ahí, veremos el día a día, veremos qué sucede, de momento vienen dos días que parece ser que vienen malos, no nos está marcando el valor, el valor no nos lo marca, pero si el Bitcoin nos ha marcado que le quedan un par de días de caída y otros valores, y por mimetismo, igual el valor se sigue cayendo, es decir, que podemos verlo por debajo del céntimo y medio, podemos llegar un poco más abajo, lo iremos marcando, iremos hablando de él, pero de momento hay que tenerlo fuera de la cartera, eso es lo que nos está diciendo la gráfica, bueno, es todo lo dicho de Blocktopia, nos vemos mañana, y saludos.